Cerulita Es la una y seguimos en ayunas Pasamos el hambre con una aceituna La media laguna, la que hasta la una Que se escuche fuerte en todas las comunas Somos castigados a partir de la cuna Y ahora fatigados por no comer cuna Ya saben, chilenos, aquí es tribuna Se viene el almuerzo de la marza fortuna ¡Aprendasela! La una, la una, la una, la una, la una, la una, la una ¡Una! ¡Vamos arriba! Una de la tarde ¡Eso! La una y seguimos en ayunas Pasamos el hambre con una aceituna La media laguna, la que hasta la luna Que se escuche fuerte en todas las comunas Somos castigados a partir de la cuna Y ahora fatigados por no comer cuna Ya saben, chilenos, aquí es tribuna Se viene el almuerzo de la marza fortuna La una, ¿quién es? La una de la tarde Oye, para toda la gente, para que lo sepan No se dice qué hora son Se dice qué hora es Se dice la una Y cuando usted quiere responder No se dice son la una Se dice es la una Y atención porque de aquí en más En este tumba a la casa Ustedes van a ser protagonistas Ustedes van a participar Ustedes se la van a aprender Si así, así da el coco A esta hora de la tarde Y en esta altura del año Que llamen al 228108010 Que manden su whatsapp Si ya se la prendieron Ay, mira, mira 1400 personas A mí me costó Remix Vamos Es la una y seguimos en ayunas Pasamos el hambre con una aceituna La media laguna La que hasta la una Que se escuche fuerte en todas las comunas Somos castigados a partir de la cuna Y ahora fatigados por no comer cuna Ya saben, chileno, aquí hay tribuna Se viene el almuerzo de la marza fortuna La una, la una, la una